Un incendio misterioso. Imagínese cuál sería la intensidad del incendio que todo se fundió por completo, miles de grados centígrados. Una cosa así no puede pasar en Mónaco. Un santuario de multimillonarios. Un americano atrapado en el fuego. Hice lo que tenía que hacer por mi familia. Fuerzas siniestras están en juego. Hablaban del contraespionaje iraní, hablaban de la mafia rusa. Terroristas chechenos, incluso el Mossad. La muerte en el paraíso y uno de los casos más fascinantes de mi carrera, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Misterio en Mónaco. Mónaco goza del cálido sol de la Riviera y es el país del príncipe Alberto y del gran Pricks. Pero los coches de carreras y la realeza no son los únicos atractivos del país para los más ricos del mundo. Mónaco es también uno de los lugares más idóneos para evadir impuestos y blanquear dinero negro. Es el 3 de diciembre de 1999. Está a punto de amanecer y los residentes de este pequeño principado están arropados en su cama. Entre los riquísimos y discretos ciudadanos de Mónaco se encuentra el banquero multimillonario Edmond Safra. Era el hombre más rico de Mónaco después del príncipe. Safra y su esposa Lily poseen el ático más grande de Monte Carlo. Un espacioso dúplex en lo alto de un edificio de seis plantas conocido como la Belle Epoque. Abajo en el vestíbulo hay un conserje de guardia. La señora Safra duerme en su propia ala de la sofisticada residencia. Su esposo de 67 años está aquejado de Parkinson y necesita atención constante. La enfermera Vivian Torrente está a su lado. De repente otro enfermero a su servicio, Ted Maher, entra en el dormitorio con una navaja clavada en el vientre y cuenta a Safra y a Vivian que alguien le ha atacado. Han entrado dos atracadores y no sé dónde están. Maher explica que mientras estaba sentado junto a la puerta del dormitorio, alguien le había golpeado por atrás, pero él se había resistido. El hombre de la derecha ha sacado una navaja y me la ha clavado en el vientre. Maher le dijo a Torrente que entrara con Safra en el cuarto de baño y cerrara con llave. Llévate al señor Safra. Aquí tienes mi móvil, así puedes llamar. Yo bajo a buscarla. Maher se dio cuenta de que tenía que avisar a la policía. Pensé, la alarma. La alarma de incendios. Genial. Cogí un papel con mi mano libre y lo incendí. La alarma se disparará con el humo y alguien se dará cuenta. Vendrán enseguida. Mientras la policía responde a la alarma, Maher baja a trompicones hasta la primera planta del edificio. Y cuenta al conserje que le han atacado. El conserje creyó que le habían disparado y contó a la policía que habían disparado a un hombre. Por ello, la policía creyó que habían entrado terroristas en el edificio. Tras contar lo sucedido a la policía, Ted Maher es conducido de urgencia al hospital Princesa Grace. A las 5 de la mañana, el Principado se despierta con las sirenas de decenas de vehículos de policías y bomberos alrededor del edificio Belle Epoque. Era una situación de pánico total. El guardaespaldas principal de Edmund Safra, Shmuelin Cohen, llega de otra residencia de su jefe y se lanza para salvarle. Intentó subir al ático, pero no le dejaron. Porque no sabían quién era aquel hombre. Y podía ser uno de los atacantes. La policía intenta averiguar lo que sucede en el ático donde reside el habitante más rico del Principado. Su primera iniciativa, la búsqueda intensiva de los atacantes, piso por piso, empezando desde el sótano. Mientras tanto, el pequeño fuego que Ted Maher ha encendido en la papelera empieza a propagarse. El fuego consumió la papelera. Empezó a avanzar por el suelo, por las paredes. Temiendo que los atracadores todavía están en el interior, la policía no deja que los bomberos accedan al apartamento de Safra. La policía no se lo permitió. ¿Qué podría hacer la señora Safra contra dos intrusos armados y contra un incendio? Vimos bomberos en la azotea. No se veían llamas. Solo veíamos mucho humo. El multimillonario y su enfermera estaban atrincherados en el cuarto de baño como animales enjaulados. Apenas puedo imaginarme su terror. El pánico de Torrente y Safra va en aumento y llaman de nuevo pidiendo socorro. Primero habían hablado con la señora Safra, con otro de los enfermeros que estaba en otro hotel, incluso con la policía. Más de una hora después de que se iniciara la terrible experiencia, los agentes siguen diciendo a Safra que no se preocupe, que la ayuda está en camino. Incapaz de encontrar a los atacantes, la policía permite pasar por fin a los bomberos. Nadie pudo entrar hasta las siete y media. Reinaba el caos más completo, todo el mundo gritaba, se comportaban como suelen hacerlo los franceses. Por fin, a las siete y media pudieron entrar y se los encontraron muertos a los dos, a Torrente y a Safra. Aunque el fuego estuviera apagado, el humo que envolvía a este extraño caso todavía no se había disipado. ¿Cómo era posible que dos asaltantes armados con navajas entraran y salieran del ático de Safra sin que nadie se diera cuenta? Obviamente, alguien tenía mucho que explicar. El banquero multimillonario Edmond Safra y una de sus enfermeras han muerto en un misterioso incendio. El interrogante al que se enfrentan los investigadores es ¿qué ha pasado con los intrusos cuya irrupción ha impulsado al enfermero Ted Maher a iniciar el fuego? Eran dos atacantes. Mi hermano les plantó cara. Intentó proteger a su jefe. a la otra enfermera y a la señora Safra y se portó como un héroe. Los detectives interrogan a Ted Maher sobre sus atacantes y él les cuenta todo lo que recuerda. Iban vestidos de negro. Eran muy altos, más de metro ochenta. Por la forma en que aquel hombre sacó la navaja, se notaba que era un profesional. Quiero decir, no era un matón cualquiera que solo pretendía robar un cuadro muy caro. Sabía lo que hacía. Mónaco, considerado como un seguro refugio para los más ricos, intenta recuperarse del ataque. Uno de los rasgos característicos de este país es que en Mónaco no hay violencia de ningún tipo ni suicidios. Forma parte del mito del paraíso. El gran novelista Somerset Morgham dijo una vez de Mónaco que era un lugar soleado para personajes turbios. No hay vagabundos ni mendigos y apenas delincuencia en esta nación más pequeña que el Central Park de Nueva York. Sin embargo, el ataque contra Safra puso en entredicho el grado real de seguridad de los habitantes de Mónaco. Varios grupos se verían beneficiados por la muerte de Edmond Safra. Su nombre había saltado recientemente a los titulares por negociar la venta de su banco por 3.000 millones de dólares. Los hombres como Safra no tienen enemigos vulgares y corrientes. Su banco estaba involucrado en la venta de armas a la contra. Era uno de los apoyos financieros más importantes para Israel de manera que la OLP, la Yihad Islámica o cualquiera de estos grupos se beneficiaría sin duda con su muerte. También involucrado en la operación de blanqueo de dinero ruso que el Departamento de Justicia estaba investigando y cooperaba con esta investigación. La policía descubre que la esposa de Safra Lili heredará la mayor parte de sus 2.500 millones de dólares a expensas de los hermanos del difunto. El testamento de Edmond Safra había sido modificado un par de semanas antes de su muerte limitando o eliminando por completo la parte de sus hermanos en la herencia. Pero Lili había aportado al matrimonio cientos de millones de dólares de patrimonio y la opinión general era que su relación con el fallecido había sido excelente por lo que pronto se descartó la posibilidad de que tuviera nada que ver con la muerte de su marido. Vivían una vida espectacular. Edmond Safra y Lili tenían un apartamento en uno de los edificios históricos más hermosos de la quinta avenida. Sólo había visto a Edmond y Lili Safra una vez en la ópera pero incluso desde lejos percibí el aura de extraordinaria riqueza que les rodeaba. Costaba imaginar un final tan sórdido para aquella vida de cuento de hadas. En Londres tenían dos casas contiguas en Eton Square eran además los propietarios de la Leopolda construida para el rey de Bélgica que se vende ahora por 265 millones de dólares. Los detectives siguen investigando en el ático destrozado pero no encuentran señal alguna de que alguien haya forzado la entrada ni rastro de los atacantes en las cámaras de vigilancia. ¿Cómo era posible entonces que dos intrusos armados penetraran en uno de los edificios más protegidos de Monte Carlo y luego desaparecieran simplemente? ¿Y qué había sido del sistema de seguridad de Safra? Cuando paseaba por sus fincas sabía que detrás de cada arbusto había alguien armado. Edmond Safra vivía prácticamente rodeado por un ejército privado de guardaespaldas muchos de ellos veteranos del Mossad el Servicio de Espionaje Israelí. Sin embargo ninguno de ellos estaba de guardia la noche en que murió Edmond. La policía volvió a interrogar a Maher en el hospital. Esta vez intentaron profundizar en su pasado intentando comprender el motivo que había llevado a Monte Carlo a este enfermero americano. Mi madre era conductora de autobús escolar mi padre era reparador de averías telefónicas y era una familia muy estricta muy religiosa muy disciplinada soy el mayor de cinco hijos mis hermanos y yo no crecimos en la abundancia solo teníamos lo básico y si queríamos algo teníamos que trabajar para conseguirlo. Tras licenciarse del ejército y terminar sus estudios de enfermería Maher se convirtió en un especialista neonatal muy bien considerado en Nueva York. Un día los padres de unos gemelos que había tenido a su cargo le recomendaron a su amigo Edmond Safra. Hay algo casi increíble en la trayectoria que llevó a Ted Maher desde atender a recién nacidos hasta entrar en el Santa Santorum de uno de los hombres más ricos del mundo. Los orígenes de Maher eran tan humildes como grandiosos los de Safra. Ted no había tenido nunca acceso a este estilo de vida. Era realmente como un sueño convertido en realidad para un enfermero privado. Ahora sin embargo con su jefe fallecido y dos puñaladas en el vientre el sueño de Maher se ha derrumbado. Lily Safra se encarga de que la mujer de Ted Heidi viaje a Mónaco desde Nueva York para acompañar a su marido en el hospital. Pero la policía tiene otros planes para la señora Maher. La policía interrogó a Heidi durante dos o tres horas. Luego ella pidió permiso para tomar un café y al salir un coche se detuvo a su lado. Ella no sabía que era la policía. Tres hombres le obligaron a entrar a empujones en una camioneta y se la llevaron a la habitación de hotel donde vivía Ted. Raptándola y llevándosela por la fuerza pudieron registrar la habitación sin violar la legislación monegasca. En el registro encontraron un frasco de shilocaina un anestésico que ningún médico había recetado a Ted. Este descubrimiento despertó las sospechas de la policía sobre la credibilidad de Ted. De repente Heidi se da cuenta de que la policía ya no considera a su marido como el héroe de la historia sino que empiezan a tratarle como un sospechoso. Entonces llamó a la hermana de Ted Tammy para contarle lo sucedido. Estaba llorando. Me dijo que la habían raptado unos hombres enmascarados con una camioneta. Me contó que se la habían llevado al apartamento de Ted y entonces empezó la pesadilla. Los días posteriores al ataque contra Safra todo eran conjeturas. ¿Habría sido la mafia rusa? ¿Los rebeldes chechenos? ¿La OLP? Los ociosos corrillos de Mónaco quedaron conmocionados al descubrir que el principal sospechoso era un simple americano que vivía bajo su propio techo. 24 horas después de la muerte de Edmond Safra y su enfermera Vivian los investigadores todavía no han descubierto nada sobre los atacantes que habían penetrado en el lujoso ático. Para el horror de Heidi Meyer las sospechas se dirigen ahora hacia su esposo. La señora Meyer se había marchado de Nueva York creyendo ir al encuentro de su marido convertido en un héroe pero al aterrizar en Mónaco el héroe ya no era un héroe sino un criminal. La veracidad del navajazo era muy dudosa porque llevaba un jersey de lana o algo parecido y curiosamente le habían apuñalado sin que la navaja atravesara la prenda. El jersey de lana no presentaba ningún orificio solo le había atravesado la piel. La policía también descubrió que Ted Meyer poseía una navaja de la misma marca y modelo que la encontrada en el vestíbulo del edificio Belle Epoque. Se había apuñalado con su propia navaja pero claro siempre podía decir tenía una navaja el intruso me la quitó me la clavó y me la devolvió porque encontramos el arma a su lado aunque claro no parece muy lógico. Los detectives interrogaron a Ted Meyer varias veces. Me lo preguntaban de todas las formas posibles pero yo siempre les contestaba lo mismo. Dicen a Meyer que él es el culpable de la muerte de Safra y Torrente. Mi primera reacción fue echarme a llorar. Me considero a mí mismo como una persona bastante fuerte pero me parecía increíble que me hicieran responsable de la muerte de un ser humano. La policía le expuso las pruebas en su contra y finalmente en la quinta sesión de interrogatorios Meyer les dijo exactamente lo que querían oír. Les dijo voy a deciros la verdad la verdad es que estaba solo en el apartamento con el señor Safra y la señorita Torrente y me clavé la navaja yo mismo. Ted Meyer declaró a la policía que había organizado un falso ataque y había iniciado el fuego para que cundiera el pánico que todo había sido un montaje. Quería impresionar a su jefe que le viera como un héroe. Tras ser dado de alta del hospital la policía se lleva a Maher a comisaría. Ya han oído su declaración ahora quieren que firme su confesión. Para presionarle utilizan el pasaporte de su mujer. Me enseñaron ese pasaporte y me dijeron aquí hay una foto de vuestros hijos sabemos que son muy pequeños y que su madre estará mucho tiempo sin verlos. Ted Meyer pensó que el futuro de su familia estaba en juego. Aquel investigador me dijo que tenía que firmar en caso contrario no soltarían a mi mujer. Y yo firmé porque no tenía otra opción hice lo que tenía que hacer por mi familia. Tres días después del trágico incendio mientras Edmond Safra recibe sepultura en Ginebra el fiscal general de Mónaco convoca una conferencia de prensa para anunciar que se presentan cargos contra Ted Meyer. Dijo que el señor Safra era un jefe excelente y que él solo quería llamar su atención. La señora Safra no podía creerlo. Se quedó estupefacta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué circunstancias pueden llevar a un hombre a cometer ese acto? Cuando me enteré de la confesión de Ted mi escepticismo fue inmediato. Se habían dado mucha prisa en dejar el caso tan bien atado. El culpable estaba en la cárcel y Mónaco volvía a ser un lugar muy seguro. Pero ¿era realmente cierto que Meyer se hubiera apuñalado a sí mismo y hubiera iniciado el incendio solo para que Edmond Safra le considerara un héroe? No pretendo mostrarme cínico. Solo un poco más concreto. Lo que Meyer quería no era tanto ganarse el aprecio de Edmond Safra sino más bien su dinero. Y por favor no lo dude si las cosas hubieran realmente sucedido tal como él decía haberlo pretendido. Es decir se presenta un peligro y Ted Meyer salva a Edmond Safra de ese peligro. Si todo hubiera terminado ahí habría recibido sin duda una recompensa que le hubiera permitido retirarse para el resto de su vida. La cárcel de Mónaco es el hotel de París de las cárceles. La celda de Ted tenía air acondicionado y vistas al Mediterráneo. Una nevera una cama grande y un escritorio. Un día que yo estaba allí de visita le trajeron la comida y el primer plato era aguacate con vinagreta y el segundo un pescado del Mediterráneo con salsa menier de mantequilla. Durante dos años Meyer languidece en la lujosa cárcel Monegasca. En nueve ocasiones es sometido a intensos interrogatorios y en todos ellos se reafirma en su confesión. En su fuero interno sin embargo sabe que sí entraron unos atacantes aunque nadie más los viera. ¿Se imagina eso? Saber la verdad y aguantar que la gente te llame asesino o criminal o sicario y todas esas acusaciones y no poder defenderte. Finalmente se fija la fecha del juicio el 21 de noviembre de 2002 Heidi Meyer contrata a un abogado americano para la defensa de su marido. Ted insistía en que le habían apuñalado. Le expliqué que podía ayudarle quizá conseguir que se declarara nula su confesión. Yo estaba convencido de que la verdad le permitiría salir libre pero sus otros abogados le habían dicho que ya nadie podría creerle. Yo estaba convencido de que un hombre inocente iba a ser víctima de un gobierno que no podía tolerar un delito sin resolver en su pequeño y perfecto principado. Y ahora cuando Ted Meyer iba finalmente a comparecer ante un tribunal regresé a Monte Carlo para seguir de cerca el proceso. En Mónaco ha llegado el otoño y el enfermero americano Ted Meyer está a punto de ser juzgado tras casi tres años en la cárcel. Le han dicho que sólo será castigado con una condena leve por iniciar el incendio en el que murieron Edmond Safra y Vivian Torrente. Pero justo antes de que empiece el juicio sus abogados le dan una mala noticia. Donald Manass y George Blood vinieron a la cárcel y me dijeron Ted tenemos un serio problema el fiscal pide 12 años contesté ¿Cómo? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Por qué? Por el incendio y por la muerte de dos personas. ¿Me culpan a mí de toda la tragedia? No es posible. Entonces me di cuenta de la gravedad de mi situación. Para colmo el juez dictamina que su abogado americano Michael Griffith no puede ser su defensor principal en el juicio. Me dijeron que Michael Griffith no podía ser mi defensor principal que no tolerarían el estilo anglosajón en el tribunal. El 21 de noviembre de 2002 se inicia el juicio bajo la atenta mirada de todo Monte Carlo. Nunca se había visto un juicio semejante en Mónaco. Jamás. Fue el juicio del siglo. El gran pricks de los juicios o algo parecido. Con abogados muy brillantes con la familia Safra tan llamativa y con ese Ted Maher que es como una especie de... de Forrest Gump o algo así. De manera que fue algo totalmente surrealista. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Mónaco que es exactamente tal como podrías imaginarte. Todo era increíblemente solemne. Casi parecía una iglesia. Detrás de los jueces colgaba un crucifijo de dos metros. No cabía ni un alfiler. Había prensa del mundo entero. Dominic Duhun tenía uno de los mejores asientos de la sala. El fiscal principal Serdet llevaba una gran toga roja y nosotros los abogados llevábamos togas negras con pechera blanca. Todo era muy espectacular. El equipo de la defensa de Maher insistió en que el acusado no tenía la intención de dañar a nadie. Nuestra línea de defensa fue que al iniciar el incendio Ted Maher había sido culpable como mucho de homicidio involuntario. No inició el fuego con la intención de dañar al señor Safra. Según la legislación mueregasca Lili Safra tenía el derecho de participar en la acusación como esposa de la víctima. El príncipe Carlos de Inglaterra le recomendó que siguiera los consejos de Mark Boland el brillante Relaciones Públicas británico. Boland le aconsejó que se vistiera con un traje pantalón de Yves Saint Laurent de 25 años antes y se abstuviera de ponerse joyas. Pero era inevitable. Lili Safra se convirtió en la estrella del espectáculo. La señora Safra había contratado a un abogado suizo muy caro Mark Bonan y a George Cageman ex ministro de justicia de Francia. Todos ellos se alojaban en sendas suites del hotel de París uno de los más caros del mundo. Calculo que se gastó casi un millón de dólares en la acusación contra Ted. Pero Mónaco y su familia real también están involucrados en el juicio. Una cosa así no podía suceder en Mónaco. Por eso viene tanta gente rica y si empieza a correr la voz de que pueden asesinarte en tu propio apartamento en pleno centro de Mónaco y la policía no viene los bomberos no entran aunque se produzcan un incendio pues tú agarras tu dinero y te marchas corriendo. Pocos recursos propios puede presentar Maher contra toda la fortuna de Lili Safra y la enorme riqueza del gobierno monegasco. Yo sabía que estaba en un aprieto muy serio y sabía que ellos tenían todas las cartas en la mano pero que en este juego por desgracia se trataba de mi vida. En la sala del tribunal había 19 abogados 19 ¿se imagina? Por desgracia ninguno de ellos representaba a Ted Maher. A los pocos días de iniciarse el juicio Joseph Citruck el gran rabino de Francia comparece ante el tribunal como testigo y amigo de Edmond Safra. La legislación del país permite al acusado Ted Maher interrogar directamente a los testigos. Cuando empezó la tanda de preguntas nadie tenía nada que decirle a aquel rabino pero yo sí y desde lo más profundo de mi corazón le pregunté si podía formular una plegaria allí mismo para el señor Safra y Vivian Torrente. La pregunta de Ted era tan rara que empecé a preguntarme si aquel hombre no estaba un poco loco. El rabino empezó a salmodear en hebreo y los jueces jurados testigos y abogados se levantaron e inclinaron la cabeza. Fue un momento surrealista asombroso. Los abogados de Maher atacaron a la policía y los bomberos por su deficiente actuación en lo ocurrido. En uno de mis interrogatorios me enfrenté a un agente el primero en llegar al lugar del suceso que había dicho que Ted había sido víctima de un tiroteo. Le pregunté si había visto alguna vez una herida de bala o de arma blanca y me contestó que no. Le pregunté cuánto tiempo llevaba la policía de Mónaco y contestó que 22 años. Le dije entonces ¿cuál es la peor herida que ha visto? Y contestó que una botella de champán rota en la cabeza de otra persona. La defensa sostiene que la policía y los bomberos hubieran podido salvar a Edmond Safra si hubieran entrado antes en el ático. El fiscal Serdet que siempre dice cosas raras afirmó actuaron con la lentitud necesaria ¿qué demonios quería decir con eso? El resultado eran dos víctimas mortales pero eso es lo que dijo delante de toda la sala. La persona que más conmovió al público asistente al juicio fue Heidi Meyer. El amor que profesaba su marido y su confianza plena en él no habían flaqueado ni un momento estaba sentada en la hilera de enfrente y no quitó la vista de su marido ni un segundo. Mi mujer estuvo presente en el juicio y hubiera deseado que no estuviera porque tenía que ser muy convencente y por desgracia terminé convenciéndola. Cuanto más hablaba Ted más empecé a dudar de su historia. No era nada en concreto pero a veces su mirada parecía perderse cuando daba alguna respuesta demasiado por Oliha. Cuando se terminó el juicio para mí había perdido por completo su credibilidad. Al principio cuando hablábamos con Ted para preparar su defensa se comportaba como una persona normal pero con el tiempo la mirada de Ted se volvió cada vez un poco más rara. Su forma de hablar su forma de explicarse se notaba que estaba loco que le pasaba algo raro pero parecía un chico muy agradable. Al cabo de 10 días de testimonios la suerte de Ted Maher está está en manos de tres jurados y tres jueces. Tras 12 días de juicio me ordenaron que saliera de la sala. Salí y al cabo de 45 minutos me dijeron que podía volver. Un periódico francés calificó al acusado de Dr. Ted y el señor Maher parodiando a Dr. Jekyll y Mr. Hyde y es cierto que Ted parecía ser dos personas en una. Me pregunté a quién sentenciaría el juez al padre amante y enfermero responsable o a la persona profundamente trastornada que yo había percibido durante el juicio. Tras una corta deliberación el jurado del caso contra Ted Maher regresó a la sala para anunciar su veredicto. No podía creerlo. No tuvieron tiempo de deliberar solo 45 minutos en uno de los juicios más importantes en la historia de Monaco. Y entonces el presidente del tribunal leyó un papel que obviamente había sido redactado con mucha antelación durante una hora y 20 minutos. En él se me condenaba a 10 años de cárcel una decisión con 4 votos a favor y 2 en contra. Heidi Maher utilizó mi teléfono móvil para llamar a su madre en el estado de Nueva York. Solo le dijo culpable 10 años díselo a los niños. cuando me devolvió el teléfono pude ver que estaba llorando. Siento la más profunda simpatía hacia esta mujer que había venido para abrazar a alguien a quien amaba y que en cambio descubre que no es más que un vulgar criminal. En un extraño giro de los acontecimientos Ted pidió perdón públicamente a las familias de Safra y Torrente. Heidi me contó más adelante que sintió el deseo de levantarse y gritar y yo y nuestros hijos. Obviamente el matrimonio había llegado a un punto de ruptura. Ella se rindió. Estaba harta de todo aquello. Estaba harta de los medios de comunicación. Estaba harta de luchar tan duro. Solo quería seguir con su vida y pensaba ahora que su marido era culpable. Me dolió tanto. Yo todavía la quiero. Heidi decide dejar a Ted. Ahora al enfermero americano le esperan diez largos años de cárcel. Intentaron empujarme al suicidio literalmente. Me hicieron la vida imposible. Pero yo me mantuve firme. No quería suicidarme. Porque sabía que algún día estaría libre y la historia no estaba cerrada. Si me hubiera quitado la vida no podría contar nunca la verdad. A las ocho semanas de su encarcelamiento Mónaco parece haber olvidado ya a Ted Maher. Y Ted Maher tampoco quiere saber nada de Mónaco. De manera que junto con su compañero de Zelda el ladrón italiano Luigi Chardelli empieza a planear la fuga. Si mirabas estas siete capas de barrotes veías que era imposible físicamente que alguien las atravesase. Era totalmente impensable que alguien se propusiera salir por la ventana. Noche tras noche Maher va cerrando los barrotes con una sierra conseguida clandestinamente. Tras semanas de esfuerzos secretos él y su compañero de Zelda consiguen por fin su objetivo. Anudaron unas sábanas exactamente como en las películas antiguas y se fugaron de la cárcel saliendo por la ventana. Nunca se había oído hablar de una fuga carcelaria en Mónaco jamás. La noche del 21 de enero de 2003 la noche del aniversario de mi hermana me escapé. Mi compañero de Zelda me abandonó en cuanto tocó el suelo. Yo crucé todo Monte Carlo incluso les dije buenas noches a tres policías al salir de la cárcel y me marché muy rápido. Llegué a Niza en Francia y me dirigí a un hotel de dos estrellas. Le dije al recepcionista que el coche me había dejado tirado. Me llamó por teléfono y me dijo feliz cumpleaños. Me dijo que se le había averiado el coche y que el conserje necesitaba el número de una tarjeta de crédito para poder darle una habitación. Lo he perdido todo y necesito ayuda. ¿Qué podía hacer yo? Entonces le di el número de mi tarjeta de crédito. Pero estaba muy preocupada. Me registré en el hotel con un nombre falso. Es una ciudad grande y era imposible que me encontraran. Imposible. La noticia me conmocionó. La gran fuga de Ted era la primera acontecida en una cárcel de Mónaco desde hacía más de 50 años. Pero yo me preguntaba ¿cuánto tiempo podría seguir en libertad en un país extranjero, sin dinero, sin amigos y sin hablar francés? En un giro totalmente inesperado Ted Meyer declarado culpable de la muerte de Edmond Safra ha conseguido fugarse de la cárcel de Mónaco. Se aloja en un hotel de Niza e intenta planificar su siguiente movimiento. Durante la noche me había puesto en contacto con mi mujer Heidi que no quiso ayudarme. Heidi llamó entonces a los abogados de Ted en Mónaco para informarse sobre lo ocurrido. Ellos a su vez llamaron a la policía que negó rápidamente la fuga de los reclusos. Solo es un rumor están acostados hacemos la ronda de control cada hora y están durmiendo. Meyer llama entonces a un sacerdote que ha estado administrando algún dinero para sus gastos en la cárcel. Y le dije padre Vol necesito el dinero que mi familia le ha dado. y me contestó Ted llámame mañana por la mañana. Así lo hice y hablé con el padre Peter Vol que decía el hombre que buscan está al teléfono. Meyer se da cuenta de repente de que la policía está con el sacerdote y sale huyendo. recogí mis cosas y bajé al vestíbulo allí me esperaban cinco policías franceses. Me habían traicionado todos mi mujer mi abogado y un sacerdote ¿qué más se puede pedir? Detenido de nuevo Meyer será más tarde extraditado a Mónaco. Una vez más comparece ante el juez en el palacio de justicia de Mónaco pero esta vez por haberse fugado de la cárcel. Asistí al juicio por su fuga y descubrí que Ted Meyer no había cambiado. Su sistema de defensa seguía igual yo no he sido han sido los otros. La cantidad de cosas que habían pasado sin que él quisiera era internecedora. Había matado sin querer había escapado sin querer estaba viviendo sin querer. Como castigo por su fuga Meyer es condenado a otro año de cárcel además de su sentencia de diez años. Meyer intenta hacerse a la idea de la larga condena que le espera. Es un hijo de puta muy resistente. y su fe en Dios es más fuerte que la mía. Seguí interesándome por el caso y me enteré de que Ted Meyer se estaba convirtiendo en otra persona en la cárcel. Ya no era el personaje indefenso o ligeramente demente que parecía ser durante su juicio. Ahora quería demostrar su inocencia públicamente. En agosto de 2007 Ted Meyer sale de la cárcel de Mónaco tras cumplir su condena. Se marcha inmediatamente a Estados Unidos ansioso de ver a sus hijos y empezar una nueva vida en libertad. El avión aterrizó. Yo tenía el corazón en un puño. Temía que los años de cárcel le hubieran destrozado como persona. pero no es así. Sigue siendo el mismo cabrón el mismo hermano genial de siempre. Estoy tan feliz de que haya vuelto a casa. Bueno, lo primero con lo que me encuentro después de horas de avión es una orden de alejamiento para que no me acerque a mis hijos. Supongo que mi mujer se asustó mucho al pensar que finalmente había salido a vivo de la cárcel. Hoy en día todavía no he conseguido ver a mis hijos y sigo luchando por ello. Ted Meyer fue injustamente acusado y condenado por algo que no hizo. Hay ciertas personas que se han beneficiado con la muerte del señor Edmond Safra y estas personas saben quiénes son y saben lo que hicieron y saben lo que no hicieron. Cualquier versión procedente de las autoridades monegascas cualquier historia avalada por ellas es casi indiscutiblemente incierta. Creo que este caso será uno de los grandes misterios de la historia de Mónaco para siempre y dudo que algún día sepamos la verdad. Ted Meyer causó la muerte de dos personas. Las cosas son muy sencillas. Por desgracia incluso hoy en día me encuentro con gente que sabe que me ocupé de este caso y que vienen y me dicen con cara de complicidad pero Mark ¿de verdad crees que no hubo más que eso? Pues sí lo creo de veras no tan solo lo creo es que lo sé racionalmente que no hubo más que eso. Al principio creí que Ted Meyer era una víctima luego pensé que estaba loco ahora ocho años más tarde lo único que sé es que Edmond Safra se llevó a la tumba toda la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Dominic Dune para la Televisión Judicial de la Televisión Judicial de la Televisión Judicial de la Televisión Judicial de la Televisión Judicial Gracias.